Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Voy a estar haciendo una serie de videos sobre cómo ha evolucionado PHP. Y fundamentalmente la evolución comienza a partir de PHP 5.5 porque yo considero que es cuando comienza a agregarse a este lenguaje de programación con características modernas, características interesantes y características que valen la pena echarle un vistazo a este lenguaje de programación que he dicho sea de paso es un lenguaje muy popular es un lenguaje sencillo de aprender y que también es usado por grandes compañías como Facebook también es usado por Wikipedia, sitios de alta demanda y entonces vamos a estar analizando las nuevas características que se han ido agregando a PHP desde la versión 5.5. Por ejemplo, una de estas características son los generadores. ¿Qué son los generadores? Los generadores permiten implementar iteradores de manera legible y sencilla sin tener que entrar en la complejidad de implementar la interfaz iterator. Si usted recuerda o puede buscar también la documentación de PHP la interfaz iterator y si usted quería implementar esta interfaz para lograr mejorías en su código mejoría del manejo de memoria en su aplicación pues tenía que implementar varios métodos de esta clase o de esta interfaz mejor dicho implementarlo. ¿Qué hacen los generadores? Pues digamos que digamos que los generadores lo que hacen es simplificar este proceso el proceso de crear iteradores ahora esto trae un inconveniente y es que los iteradores no pueden ser rebobinados es decir regresar al puntero del primer elemento después de haberse comenzado a iterar en el caso por supuesto en el caso de los iteradores normales si usted implementa también la interfaz iterator también puede regresar al primer elemento de esa colección o de esa serie ahora una de las cosas fundamentales de los generadores es la palabra clave yield que en su forma simple se parece a la sentencia return pero que en lugar de abortar la ejecución de la función y devolver un valor mantiene el valor de la variable y pausa la función mientras itera sobre el generador ahora para que se tenga una idea aquí vemos cómo funciona pongo un ejemplo muy sencillo al final de este video del artículo que ustedes están viendo en pantalla que es un artículo de la entrada que es un artículo de mi blog personal y que voy a dejar también el enlace en la descripción de este video al final de este artículo hay un video que habla sobre generadores un poquito más extenso específicamente dedicado a generadores aquí tenemos un ejemplo y lo que hacemos es reimplementar la función range de php y podemos ver cómo se van generando estos valores primero si se dan cuenta aquí pongo un print para saber que se ha generado el valor y luego pongo otro print para saber que se ha procesado el valor y lo que va haciendo es que se genera el valor se procesa el valor se genera el valor y se procesa el valor en un arreglo normal pues primero se visualizarían todos los mensajes de valor generado y luego todos los mensajes de valor procesado o procesando el valor tal entonces ¿qué permiten los generadores de forma práctica? bueno permiten reducir el consumo de memoria de su aplicación ya que usted no tiene que guardar en un arreglo todos los elementos que quiere procesar sino que va procesando uno a uno y lo va pues haciendo algo con esos valores que ya son procesados por el generador y una de las aplicaciones que más que se puede usar una de las aplicaciones más prácticas más visibles donde se puede usar el generador es en base en base de datos en la descripción es decir al final también lo voy a dejar en la descripción del video el enlace a un video anterior que habla sobre generadores aunque también está en la entrada de mi blog personal también los generadores tienen muchas más aplicaciones si usted pone generadores en PHP va a ver que tiene muchas aplicaciones también por ejemplo si usted va a leer un fichero muy grande un fichero XML grande tengo una entrada en el blog sobre cómo leer ficheros XML muy grandes dejo el enlace en la descripción también no solo ficheros XML ficheros de cualquier tipo si es un fichero grande pues puede usar generadores para este tipo de situación también los generadores tienen mucha aplicación como programación concurrente dentro de PHP ya que PHP no soporta de forma nativa la programación multi-hilo o concurrente y bueno hay librerías que se han dedicado a esto y el núcleo digamos la base fundamental de esta librería son los generadores también se agregó la palabra clave finally dentro del bloque try cache entonces esto nos permite ejecutar sentencias de PHP sin importar si ocurrió o no una excepción y aquí pongo un ejemplo muy sencillo para que vea cómo se utiliza el finally y aquí lo testeamos por ejemplo aquí lanzo una excepción y capturo la excepción y luego una tarea de limpieza y como pueden ver primero se intenta crear un objeto daytime luego se imprime error creando el objeto daytime y finalmente tareas de limpieza y aquí bueno capturo también mi propia sección donde se puede usar el finally bueno el finally también se puede usar cada vez que usted necesite liberar recursos por ejemplo una conexión en una base de datos o generar un recurso o liberar un recurso determinado debido a que ocurrió un error en su aplicación y por lo tanto necesita liberar por ejemplo memorias memoria o CPU entonces es una buena opción para usar el finally tenemos también que se ha agregado una nueva API de encriptación esto es en la versión PHP 5.5 en las versiones más recientes también hay otras librerías de encriptación muy interesante pero bueno se añade la nueva esta nueva API de encriptación de contraseña que ofrece un algoritmo de encriptación robusto y unidireccional entonces aquí bueno les dejo las referencias a las funciones ahora la estructura de control for each permite desempacar arreglos anidados haciendo uso de la sentencia list y aquí les pongo un ejemplo anteriormente no se podía hacer esto usted no podía desempacar usar la sentencia list para desempacar un arreglo de este tipo un arreglo anidado sino que tenía que bueno primero iterar por un arreglo primero iterar por un arreglo y después iterar por el arreglo más interno ahora no ahora es posible con la versión 5.5 de PHP y bueno aquí podemos ver un ejemplo usted puede copiar este código lo puede probar y ver cómo funciona el resultado por ejemplo sería A1B2A3B4 usando esta sentencia también puede usar llaves y el resultado sería la llave ID1A valor 1 B2 llave ID2A3B4 esto simplifica mucho y le da más claridad su código y simplifica también el código puesto que ya no tiene que hacer un forE sanidado y esto va a darle legibilidad a su código pero además va a ser su código más compacto la función ENTI ahora soporta expresiones arbitrarias por ejemplo antes de PHP 5.5 solo es decir antes de PHP 5.5 solo podía testear si una variable era vacía es decir la función ENTI solo soportaba variables ahora usted le puede pasar expresiones arbitrarias como se muestra acá en este ejemplo todas son expresiones válidas antes de PHP 5.5 esto daba un error ahora pues esto por supuesto por ejemplo en este caso va a dar verdadero en este caso va a dar falso en este caso va a dar falso en este caso va a dar verdadero después de PHP 5 las sentencias anteriores son válidas como ya le comentaba incluso la función ENTI soporta llamadas a funciones como vemos un ejemplo aquí usted también lo puede probar ahora se pueden referenciar reglos y cadenas literales y cadenas literales a partir de PHP 5.4 también es posible desreferenciar arreglos devueltos por funciones es decir si una función devuelve un arreglo usted puede desreferenciar ese arreglo o sea hacer alusión a un elemento determinado especificando el índice o la llave como es este caso por ejemplo yo aquí creo un arreglo con tres elementos el primer elemento es A el segundo elemento es B el tercer elemento es C y voy a obtener el elemento 0 es decir el índice 0 recuerde que en PHP los elementos los arreglos comienzan por 0 es el primer índice y aquí tengo un literal una cadena literal y también voy a obtener el primer elemento que en este caso sería A los dos ejemplos imprimen A también con PHP 5.5 se permite obtener el nombre el nombre completo de una clase incluyendo el espacio de nombre al cual pertenece usando la propiedad estática class es decir si usted dice mi clase y accede a la propiedad estática class entonces va a obtener el nombre completo de la clase es decir una cadena que sería todo esto esto es útil para comprobar si un objeto es instancia de una clase determinada para hacer operaciones de reflection y otras cosas más también se ha agregado de Zen Optimizer que es una caché que lo que hace es que coge el código de PHP el código de PHP interpretado y lo almacena en memoria y cuando usted va a acceder nuevamente a ese código si ese código no ha cambiado pues lo reutiliza esto pues por supuesto va a lograr un mejor rendimiento de su aplicación va a lograr que su aplicación sea más eficiente pero siempre tiene que tener en cuenta que esto es algo que debe probar hallar sus propios valores o caché tiene varias variables que se pueden establecer en el fichero de configuración de PHP y es necesario ir probando hasta encontrar digamos los parámetros que mejor se ajusten a su aplicación pero obviamente es un avance es algo que le permite que su aplicación corra más rápido más eficiente y ya que los scripts de PHP se compilan y los puede usted guardar en esa memoria bueno también se introducen varias mejoras de extensión GD y se introduce la función ArrayColumn que permite obtener todos los valores asociados a una columna de un arreglo de arreglo por ejemplo si partimos de la base de datos Aquila y que tenemos la información siguiente como se muestra aquí y ejecutamos la siguiente sentencia de PHP vamos a seleccionar todo desde la tabla Actor esta es una tabla Actor que está se encuentra en la base de datos Aquila y entonces bueno nos vamos a conectar a esa base de datos nos vamos a conectar a esa base de datos usando esta configuración y luego vamos a hacer una consulta que es esta consulta determinada y vamos a obtener todos los valores de esa consulta todos los valores de esa consulta y lo vamos a almacenar en Actors en la variable Actors luego podemos decir que vamos a imprimir todos los valores de la columna FirstName y ActorId lo que quiere decir esto es que vamos a imprimir todos los valores de la de la columna FirstName y vamos a usar como llave de ese del resultado el ActorId y como ustedes pueden ver aquí este es el resultado bueno como les dije anteriormente aquí está el video que habla sobre Generators y también decir que la extensión de MySQL actualmente es obsoleta y por eso debemos usar MySQL y o PDO bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video que tengan una idea de las nuevas características que se han agregado o que se agregaron a la versión de PHP 5.5 bueno pues hace un tiempo en el 2016 como dice acá en el como dice acá el bueno no estoy seguro realmente si fue en el 2016 que salió la versión 5.5 pero si hace hace un buen tiempo ya y entonces vamos por la versión 7.4 y casi la versión 8 de PHP está al salir desde la versión 5.5 hasta la actualidad se han agregado muchas características a PHP características interesantes que vamos a seguir viendo en un próximo video porque el próximo video será sobre las características que se han agregado a PHP 5.6 bueno comunidad esto es todo nos vemos en un próximo video que se han agregado que se han agregado ¡Gracias! ¡Gracias!